¿Qué tal amigos? Esto es Yo Influyo desde Roma y estoy en compañía de Lorenza y Daniela, quienes están participando en el Congreso UNIT 2018, un importante evento en donde participan 2.500 jóvenes y están representando a México. Cuéntenme cómo ha estado este evento y cómo ha sido la participación de México. Bueno, nosotras venimos de diferentes universidades. Yo vengo de la Universidad de Anahuac y Lorenza de la Ibero. Y nada, nos hemos encontrado con muchas personas de diferentes lados, comentando diferentes opiniones y todo, pero pensando en un mismo tema que es repensar el futuro. Los jóvenes han sido muy involucrados por el Papa Francisco. Recientemente se hizo el presínodo aquí en Roma y ahora ustedes están participando en este Congreso que desde hace 50 años hace el Opus Dei. ¿Cómo repensar el futuro desde los jóvenes? Pues bueno, yo creo que la juventud son los que pueden potencializar el cambio y dar las ideas que vienen al caso en nuestra sociedad y somos los que podemos dar el gran paso de cambiar el futuro. Entonces, este año, que es el 50 aniversario del UNIF, creemos que es importante ver un poco el pasado, ver las soluciones que sí se lo pudieron lograr y volver a repensar. Entonces, ver nuevas ideas, nuevas opciones y ver con gente de todo el mundo, pues en los diferentes ámbitos, las cosas que podemos cambiar y poder lograr este cambio. A ver, también estuvieron en la audiencia con el Papa Francisco. Cuéntenme cómo estuvo esta experiencia, ver de cerca al Papa, estar representando aquí a México y aprovechen para hacer un saludo a México. Pues bueno, la verdad es que la experiencia de estar cerca del Papa es algo impresionante que no se puede poner en palabras. El tenerlo cerca y sobre todo estar también con tanta gente de todo el mundo y ver que a cada uno nos da un saludo súper cariñoso, también con un increíble mensaje. Bueno, sobre todo a nosotros, los de habla hispana, que nos recomendó muy concretamente que la pasáramos muy bien, pero también que hiciéramos una buena confesión. Eso me gustó mucho, que tuvo ese detalle de pedírnoslo especialmente a nosotros. ¿Qué le dices a tus paisanos mexicanos, a los jóvenes que como tú tienen tantas esperanzas y quisieran un país mejor? Bueno, yo creo que lo principal es decir, el cambio no está en grandes corporaciones o en personas importantes con cargos súper elevados. Y justo lo vimos en el Congreso. El cambio está empezando en nosotros mismos y cómo podemos impactar nosotros en nuestro ambiente, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Y nunca perder la esperanza, tratar de siempre mejorar nosotros y no dejar nuestras cosas en sueños, sino actuar nosotros y saber que somos capaces de bastante. Bien, bueno, muchísimas gracias. Esto es Yo Influyo desde Roma.